Desde un principio ha sido nuestra tesis que todo este merjunje, como decía mi abuela, o mejengue, como decía la otra abuela que tengo yo, que tenía, que se tienen los políticos del Partido Liberal por cuestiones de ego, por cuestiones políticas de control del partido, porque creen que van a ganar las próximas elecciones, porque desde ahorita ya se dan por victoriosos, porque dicen que Elvin está no sé cuántos puntos arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta han inventado que el presidenciable del nacionalismo está enfermo. Todas estas cosas forman parte del mismo artículo, del mismo problema, que es un asunto eminentemente político. Nuestra tesis ha andado, pero clarita, y lo hemos planteado en un sinnúmero de editoriales, porque creemos que el pueblo hondureño debe llamarse a la realidad de las cosas. Los liberales, tarde o temprano, se van a poner de acuerdo, y cuando digo los liberales me refiero al presidente, a Carlos Flores, que es el líder que domina por este momento al Micheleti, al candidato Elvin Santos, que domina la Corte Suprema de Justicia, que domina la Fiscalía, que domina el Tribunal Superior de Cuentas, etcétera, etcétera. Todos estos factores le han dado a Carlos Flores Facucé una preeminencia que había ido perdiendo poco a poco con el liderazgo de Manuel Zelaya Rosales. Entonces, el presidente Zelaya, lo único que le queda es apelar directamente al pueblo hondureño para llevarse de encuentro o quitar de en medio el poder que tiene en este momento Carlos Flores Facucé, en unión con José Rafael Ferrari, con Canahuati de la Prensa y el Heraldo, con otros empresarios y, por supuesto, con Micheleti y con Elvin Santos. Entonces, por esa razón, Hugo Lorenz los llamó a todos para que se pusieran de acuerdo, pero no llegaron a ningún acuerdo porque lo que quieren unos es que claudique el otro y lo que quiere el otro es meterles la cuarta. Y así las cosas, vamos a llegar al domingo próximo, donde tendremos una votación donde seguramente a lo mejor el pueblo hondureño dice que sí o a lo mejor dice que no y el presidente de la república se las está jugando todas, o sea, ha puesto toda la carne en el asador, como dicen los argentinos. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con el partido nacional, ni tiene nada que ver con la democracia cristiana, ni con el pino, con los de la UD sí porque el negrito Han ya se le unió al presidente y anda ahí haciendo campaña proselitista a favor de la cuarta urna por cuestiones económicas, eminentemente. Así que no nos extrañó ayer ver a Pepe Lobo decir que efectivamente este es un problema entre liberales y que los nacionalistas, si les da la gana, van a poner la X en el sí o a poner la X en el no y si no les da la gana, pues que no vayan, pero que el partido nacional, como no tiene vela en ese entierro, no importa qué es lo que salga de ahí porque no nos obliga a nada en las próximas elecciones. Así de sencillo. Dadas las cosas así como están, el pueblo hondureño debería de relajarse, tomar las cosas con más calma y si se levanta temprano y le da la gana ir a votar por la cuarta y si no le da la gana, pues no vote. Pero eso no va a ser el fin del mundo para Honduras, simplemente le va a dar al presidente de la república una razón más o una fuerza más para seguirse peleando con los mismos de su partido. Así están las cosas, más claras ni el agua. Pepe Lobo ha sido claro, no nos vamos a meter, dijo el nacionalismo, con el lío que se tiene en los liberales. Que se pongan de acuerdo y que no arrastren ni a las Fuerzas Armadas ni a otras instituciones en este fuego cruzado entre ellos porque las Fuerzas Armadas son las únicas obligadas constitucionalmente a garantizarnos a usted y a mí que tengamos en el próximo enero del próximo año, luego de las elecciones de noviembre, un nuevo presidente. Eso sí, tienen que estar obligados a hacerlo. Y ya lo han dicho hasta la saciedad. Así que tranquilos, tomémoslo con calma que lo del domingo no es el fin del mundo. Hasta pronto. El licenciado Mario Flores Ponce viste en Galtrupo.